Él es Jesús que venció en la cruz Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor Jesús resucitó Y por su sangre sucederás Nos salvó, nada es difícil para Dios Todo es posible al que creer Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Él es Jesús que venció en la cruz Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor Jesús resucitó Y por sus labios Sus heridas Nos salvó Nada es difícil para Dios Todo es posible al que creer Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Y por sus labios Y por sus labios Sus heridas Nos salvó Y por sus labios Y por sus labios Por su poder Algo está cayendo aquí Es tan fuerte Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y por sus labios Mis manos levantaré Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria Su gloria Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Y por sus labios Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Cuando venga el Señor de los cielos Estés vivo, estés muerto ¿Qué cuenta le darás? Cuando venga el Señor de los cielos Estés vivo, estés muerto ¿Qué cuenta le darás? Amigo, ya no te quedes más Jesús le dice ven a mí Recuerda que es tu salvador Nunca se olvida de ti Oh, viene los ángelos Oh, viene los ángeles Viene los ángeles A dejar al Rey Oh, viene los ángeles Viene los ángeles A dejar al Rey Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús Las cadenas que me ataban, rotas son por el Señor Las cadenas que me ataban, rotas son por el Señor Y mi copa llena está, llena está, y mi copa llena está, llena está Del aceite que desciende desde el trono del Señor Del aceite que desciende desde el trono del Señor Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Y lléname, lléname, lléname Con tu presencia, lléname, lléname Con tu dulzura, lléname, lléname Con tu poder Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi alma, lléname, lléname, lléname Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi alma, lléname, lléname, lléname Lléname, 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 lléname Con tu presencia, lléname, lléname Con tu dulzura, lléname, lléname Con tu poder Y lléname, 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 lléname Con tu presencia, lléname, lléname Con tu dulzura, lléname, lléname Con tu poder Regocíjate y canta Regocíjate y canta Oh moradora del Señor Regocíjate y canta Oh moradora del Señor Porque grandes Porque grandes Porque grandes En medio de ti El santo de Israel Porque grandes Porque grandes Porque grandes En medio de ti El santo de Israel El santo de Israel Oigo un grito por una ventana Así es como la gente vive Sin aliento, sin esperanza No me puedo imaginar La vida sin ti Señor Cuántas veces he sido tentada Para seguir otro rumbo Pero por tu misericordia Sabes lo que haces Cuando me traes hacia tu lado Y nada me podrá apartar De este amor que solo tú me das De este cariño que traes con tu paz Ay que amor que solo tú me das Nada me podrá apartar De este amor que solo tú me das De este cariño que traes con tu paz Ay que amor que solo tú me das Ey, 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 ey Ey, 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 ey Y nada me podrá apartar Ey, ey, ey Ey, ey, ey Hasta hoy sigo pensando Como la gente vive sin tu calor En un mundo como este Tan frío y desolado Sin amor y compasión Ya verás yo te lo digo No esperes algo bueno Y si decides caminar sin Dios Las consecuencias te alcanzarán Y no será fácil de ignorar Y nada me podrá apartar De este amor que solo tú me das De este cariño que traes con tu paz Ay que amor que solo tú me das Nada me podrá apartar De este amor que solo tú me das De este cariño que traes con tu paz Ay que amor que solo tú me das Y nada me podrá apartar De este amor que solo tú me das De este amor que solo tú me das De este cariño que traes con tu paz El mercado está vacío El mercado está vacío El trabajo ya cesó El martillo del obrero Su bullicio ya paró Los que siembran en los campos Terminaron su labor Todo aquí se está cumpliendo Es el retorno de Jesús Si el rey está volviendo El rey está volviendo La trompeta está sonando Y mi nombre va a llamar Si el rey está volviendo Si el rey está volviendo Aleluya Él nos viene a buscar Los vagones de un tren sin guía Cruzan valles y ciudad Los aviones sin pilotos Vuelan a la destrucción La ciudad está desierta En silencio se quedó Son las últimas noticias Jesucristo ya volvió Si el rey está volviendo Si el rey está volviendo La trompeta está sonando Y mi nombre va a llamar Si el rey está volviendo El rey está volviendo Aleluya Él nos viene a buscar Multitudes van subiendo Se oye un coro celestial Todo el cielo se está abriendo El rey está volviendo Como el sol de muchas aguas Oímos su resonar Aleluya Al cordero Ya nos vamos al hogar Si el rey está volviendo El rey está volviendo La trompeta está sonando Y mi nombre va a llamar Si el rey está volviendo El rey está volviendo Aleluya Él nos viene a buscar Él nos viene a buscar Si el rey está volviendo El rey está volviendo La trompeta está sonando Y mi nombre va a llamar Si el rey está volviendo Si el rey está volviendo Aleluya Él nos viene a buscar Él nos viene a buscar Él no recibe órdenes No es mandado Él mismo es quien manda Y hace como él quiere Es el juez que busca Todo sin ser sobornado Nunca se siente cansado Si solo él es Dios no tiene sustitutos Ni es fiador No debe nada a nadie Y no es cobrador Él es su dirano Y no se equivoca en nada La sala del gran universo Es escritorio de él No existen filas para hablar con él Atiende a todo el mundo Sin horas tomadas Ese es mi Dios Que conoce al ser humano Por dentro y por fuera Ese es mi Dios El sol pierde su luz Delante de su gloria Ese es mi Dios No se vende No se rinde Él es superior El futuro de la ciencia Él ya lo domina Y de la medicina Él es profesor No está de aniversario Porque no existe aquella fecha De su nacimiento Es el maestro Que enseña Él conoce Y la sabiduría Es la luna de él No usa calendario No necesita secretario A la agenda Sus planes No depende Del consejo De interés humano Toda honra Y toda gloria Sea dada a él Para él Por él Con él Con él Con él Con él Aquí y yo En cualquier lugar Quien mata En todo Es él Ese es mi Dios Que conoce al ser humano Por dentro y por fuera Ese es mi Dios Ese es mi Dios El sol pierde su luz Delante de su gloria Ese es mi Dios No se vende No se rinde Él es superior El futuro de la ciencia Él ya lo domina Y de la medicina Él es profesor No está de aniversario No está de aniversario Porque no existe Aquella fecha De su nacimiento Es el maestro Que enseña El conocimiento Y la sabiduría Es la luna de él No usa calendario No necesita secretario No necesita secretario Al agendar sus planes No depende del consejo De seres humanos Toda honra y toda gloria Se ha dado a él Para él Por él Con él Con él Solo de él Aquí o en cualquier lugar Quien mata en todo es él Para él Por él Con él Solo de él Aquí o en cualquier lugar Quien mata en todo es él Ese es mi Dios Ella vino sabiendo Que él estaba haciendo milagros En la región Ella estaba sufriendo Y aún así Ella lo salió siguiendo Con la multitud Ella era empujada Humillada y discriminada Más pensaba así Si yo llegase hasta él Y lo pudiese tocar Con certeza Habría un milagro en mí Ella había gastado Casi todo con la medicina Y nada resolvía Más cuando Jesús A ese lugar llegó Ella buscó fuerza Y un asiento Se gritó Hoy es mi día Ella llegó llorando Y salió sonriendo Su rostro abatido Luego se alegró Estaba su cuerpo Muy disminuido Más la virtud de él Su cuerpo restauró Él quien tomó el barro Hizo al ser humano Su resultado Nunca engaña Puedes creer en él Si la violencia Lleva y viene Causando daño Su virtud Quema y cura Toda enfermedad Cuando él hace algún Transclandre No hay restricción Y de este lugar Hoy él no va a salir Y esta multitud Es porque él está También pasando aquí Está pasando Está pasando Está pasando Aquí Hoy su milagro Va a acontecer Porque Jesús Maravilloso Está pasando Aquí Está pasando Está pasando Está pasando Aquí Está pasando Está pasando Está pasando Aquí Hoy su milagro Va a acontecer Porque Jesús maravilloso está pasando aquí Ella llegó llorando y salió sonriendo Su rostro abatido, luego se alegró Estaba su cuerpo muy disminuido Más la virtud de él, su cuerpo restauró Fue él quien tomó el barro y hizo al ser humano Su resultado nunca engaña, puedes creer en él Si la dolencia llega y viene causando daño Su virtud quema y cura toda enfermedad Cuando él hace algún trasplante no hay restricción Y de este lugar hoy él no va a salir Y esta multitud es porque él está también pasando aquí Está pasando, está pasando, está pasando aquí Hoy su milagro va a acontecer Porque Jesús maravilloso está pasando aquí Está pasando, está pasando, está pasando aquí Hoy su milagro va a acontecer Porque Jesús maravilloso está pasando aquí Está pasando, está pasando, está pasando, está pasando aquí Jesús maravilloso está pasando aquí ¡Sobre la pena! ¡Sobre la pena! ¡Sobre la pena! Música Que el amor siempre, sus promesas mi Dios, tendrá presente, los meses pasarán, también los años, y en esos lazos de amor divino, siempre sabremos amarnos, tu Dios será mi Dios, cariño mío, donde quiera que estés, yo iré contigo, serás por siempre, mi compañero, y en esos lazos, y amor divino, tuyo seré hasta que muera. Música Tu Dios será mi Dios, cariño mío, donde quiera que estés, yo iré contigo, serás por siempre, mi compañero, y en esos lazos, y amor divino, tu Dios será hasta que muera. Música 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 Una lluvia diferente ahora se está formando en el cielo, temporal de bendición y poder, un calor tan glorioso invade toda esta iglesia, Música La presencia de Dios, el fuego santo y poder, para hacer enfermedades desaparecer, para hacer al enemigo huir de usted, una lluvia de victoria está sobre la iglesia, la palabra de Dios dice que hoy va a llover, a llover lenguas extrañas por todos lados, y de este temporal Dios sale de renovar, renovada y revestida por ese poder, ahora lo imposible va a acontecer, es la promesa de Dios, que el fuego va a descender, que el fuego va a descender, por ese poder, es la promesa de Dios, que el fuego va a descender, por ese poder, ya comienza a acontecer, debajo de esa lluvia puedo contemplar, aleluya aquí, gloria, aleluya allá, inundando a los hermanos, con una bendición en sus manos, veo a millares de ángeles, viviendo en un inmenso trojar, de ese lado cae poder, en este lado hay victoria, aquí en el frente hay hermanos, siendo bautizados dando gloria, ahí en el medio el fuego cae, toda enfermedad no recibe y sale, por el Santo nombre de Jesús. Una lluvia diferente, ahora está inundado esta iglesia, temporal de bendición y poder, un calor tan glorioso, está quemando el pecado, destruyendo todo lo que aflige en usted, la presencia de Dios, del fuego, sal de poder, y ya hizo enfermedades desaparecer, y ya hizo al enemigo huirme usted, una lluvia de victoria, continúa en la iglesia, la palabra de Dios, que es el tuyo, y va a lluvar, va a lluvar, se extrañan por todo grado, y de ese temporal Dios, al de renovar, renovada y revestida por ese poder, ahora lo imposible va a acontecer, es la promesa de Dios, que el fuego va a descender, por ese poder, es la promesa de Dios, que el fuego va a descender, por ese poder, ya comienza a acontecer, debajo de esa luna puedo continuar, Aleluya a ti, gloria, aleluya, ayá Inundando a los hermanos, con una bendición en sus manos Beba millares de ángeles, viviendo en un inmenso tronar De ese lado cae poder, de este lado hay victoria Aquí en el frente hay hermanos, siendo bautizados dando gloria Ahí en el medio el fuego cae, toda enfermedad no resiste y sale Por el santo nombre de Jesús Ahí en el medio el fuego cae, toda enfermedad no resiste y sale Por el santo nombre de Jesús La presencia de Dios del fuego es tanto y poder Maestro necesito un milagro Transforma hoy mi vida y mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Han intentado sepultar mi alegría Queriendo ver mis sueños cancelados Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días y el resucitó Maestro, maestro, maestro no hay otro que lo pueda hacer Aquello que en solo tu nombre hay todo el poder Necesito tanto milagro Remueve hoy mi piedra Y llama por mi nombre, cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Y haz un milagro Ven, toca en esta hora Y llámame hacia afuera Y llámame hacia afuera Resucítame Maestro, necesito un milagro Transforma hoy mi vida y mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Hace tiempo que no veo la luz del día Han intentado sepultar mi alegría Queriendo ver mis sueños cancelados Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días y el resucitó Resucitó Maestro, maestro, maestro no hay otro que lo pueda hacer Aquello que en solo tu nombre hay todo el poder Necesito tanto milagro Remueve hoy mi piedra Y llama por mi nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Y haz un milagro Ven, toca en esta hora Y llámame hacia afuera Resucítame Tú eres la propia vida La fuerza que hay en mí Tú eres el hijo de Dios Tú eres el hijo de Dios Que me ayudas a vencer Señor de todo en mí Ya escucho hoy tu voz Que me llamas a vivir Una historia de poder Remueve hoy mi piedra Y llama por mi nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Y haz un milagro Y haz un milagro Y haz un milagro Ven, toca en esta hora Y llámame hacia afuera Remueve hoy mi vida Y llámame hacia afuera Y llámame hacia afuera Y llámame hacia afuera Y llámame hacia afuera Resucítame 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 Todo lo que hace Dios es lindo En la vida de quien es fiel Al comienzo hay pruebas amargas Pero el fin tiene sabor de miel Yo nunca vi un escogido sin respuesta Porque en todo Dios le muestra una solución Si en las cenizas el clama Dios le atiende Él le protege y le defiende Con su poderosa mano Usted es un escogido Su historia no acaba aquí Usted puede estar llorando ahora Pero mañana irás a sonreír Dios te levantará de las cenizas y del polvo Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido Usted verá la mano de Dios Te exaltará Quien te vio a ti hablar Dirá que tú eres un escogido Y dirá que usted nació para vencer Que ya sabían porque tú siempre tuviste cara de vencedor Y que si Dios está en ti Nadie lo puede impedir Entonces tú verás cumplir cada palabra que el Señor te habló Quien te vio pasar la prueba y no te ayudó Cuando te vio a bendecido no lo va a entender Va a estar desde lo lejos solo contemplando Te mirará y verá a Jesús brillando en tu ser Y sin saber tu pensamiento tú vas a decir Mi Dios cómo vale la pena siempre ser fiel La verdad es que mi prueba tenía un gusto amar Pero mi victoria hoy tienes sabor de miel Tienes sabor de miel Tienes sabor de miel Pero mi victoria hoy tienes sabor de miel Tienes sabor de miel Tienes sabor de miel Pero mi victoria hoy tienes sabor de miel Dios te levantará de las cenizas y del polvo Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido Usted verá la mano de Dios te exaltará Y quien te vea aquí hablar dirá que tú eres un escogido Y dirán que usted nació para vencer Que ya sabían por qué tú siempre tuviste cara de vencedor Y que si Dios está en ti nadie lo puede impedir Entonces tú verás cumplir cada palabra que el Señor te habló ¿Quién te vio pasar la prueba y no te ayudó? Cuando te veo bendecido no lo va a entender Va a estar desde lo lejos solo contemplar De mirar y ver a Jesús brillando en tu ser Y en saber tu pensamiento tú vas a dar a ti Y Dios como valió la pena siempre ser fiel La verdad es que mi prueba tenía un gusto amargo Pero mi victoria hoy tiene sabor de miel Tiene sabor de miel Tiene sabor de miel Mi victoria hoy tiene sabor de miel Mi victoria hoy tiene sabor de miel Mi victoria hoy tiene sabor de miel No hay oscuridad que pudiese impedir El nacer del sol y la esperanza Y no hay problema que pueda impedir Las manos de Jesús para ayudarme Habrá un milagro dentro de mí Viene bajando un río para darle vida Y ese río que emana de la cruz A los pies de Jesús Habrá un milagro dentro de mí Viene bajando un río para darle vida Y ese río que emana de la cruz A los pies de Jesús Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Soy un milagro y estoy aquí Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Úsame, soy un milagro Úsame, yo quiero servirte Úsame, soy tu imagen Úsame, soy tu imagen Úsame, yo quiero servirte Úsame, yo quiero servirte Aquello que parecía no tener salida 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 Yo quierovisLED Aquello que parecía no tener salida Salvadore y estoy aquí Y estoy aquí ¡Suscríbete! Sin intentar matar tus sueños, sofocando tu corazón Si lanzaron a usted en una cueva y herido perdió la visión Sin intentar matar tus sueños, sofocando tu corazón Si lanzaron a usted en una cueva y herido perdió la visión No desistas, no pares de creer, los sueños de Dios jamás morirán No desistas, no pares de luchar, no pares de adorar Levanta tus ojos y ve, Dios está restaurando tus sueños Y tu visión Recibe la cura, recibe la unción Recibe la cura, recibe la unción Unción de osadía, unción de conquistar, unción de multiplicación Sin intentar matar tus sueños, sofocando tu corazón Si lanzaron a usted en una cueva y herido perdió la visión Sin intentar matar tus sueños, sofocando tu corazón Si lanzaron a usted en una cueva y herido perdió la visión No desistas, no pares de creer, los sueños de Dios jamás morirán No desistas, no pares de creer, los sueños de Dios jamás morirán No desistas, no pares de luchar, no pares de adorar Levanta tus ojos y ve, Dios está restaurando tus sueños Y tu visión Recibe la cura, recibe la unción Unción de osadía, unción de conquistar, unción de multiplicación Recibe la unción Recibe la unción, unción de osadía, unción de conquistar, unción de multiplicación En la cueva de Dios jamás morirán No desistas, no pares de adorar Levanta tus sueños de unción Y tu visión Faltaba todo Había un poco de aceite en una vasija dentro de la casa Faltaba pan Y quien miraba en la cocina no encontraba leña, ni fuego, ni braza Viuda sin nada Viuda sin nada El pueblo así hablaba Faltaban amigos Apenas unos enemigos, ciertos cobradores se aproximaban Y ellos así hablaban Queremos llevar a tus hijos para ser los esclavos Y ella lloraba Viuda sin nada Viuda sin nada El pueblo así hablaba Más Dios le vio a ella llorando entonces se conmovió E hizo que ella se acordase del profeta fiel Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo Dijo el profeta Dios ya me habló a mí Que te iba a bendecir Y va a cambiar tu historia A partir de ahora Traigan más vasijas Porque el aceite va a multiplicar Hasta rebosar Ahora Ahora Tus hijos no serán esclavos Y usted no va a beber ningún centavo Porque esta casa Será un depósito de bendición Y en la mesa que faltaba Ahora va a sobrar Viuda que lloraba Ahora va a cantar Donde no había nada Ahora hay de todo Aquellos que cobraban Ahora apagarán El fuego que era río Ahora está quemando El granero vacío Está rebosando Quien te vio sufriendo Ahora puede ver A nuestro Dios Obrando Ahora Ahora Dios te vio allá llorando Entonces se conmovió Y hizo que ella se acordase Del profeta fiel Entonces vino aquella viuda En busca de Eliseo Dijo el profeta así Dios ya me habló a mí Que te iba a bendecir Y va a cambiar tu historia Y a partir de ahora A partir de ahora traigan las pastijas Porque el aceite va a multiplicar Hasta rebosar Ahora Ahora Tus hijos no serán esclavos Y usted no va a beber ningún centavo Porque esta casa Será un depósito de bendición Y en la mesa que faltaba Ahora va a sobrar Viuda que lloraba Ahora va a cantar Donde no había nada Ahora hay de todo Aquellos que cobraban Ahora pagarán El fuego que da un río Ahora está quemando El granero vacío Está rebosando Quien te vio sufriendo Ahora puede ver A nuestro Dios Obrando Ahora 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 Gracias por ver el video